El español en Cornella Prat después de perder a Roby Dibaño y de perder a Serantes. Balón dentro del área, gol, 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 gol. Gol de Munir que marca el primero en el primer balón que pone en el área el Valencia. Al conjunto pepinero le pone un balón en su área, recibe Munir que acaba anotando el primero del encuentro. Pero, insisto, la primera acción de ataque no se lo puede creer el técnico del Lega. Ahí está el portero italiano Alberto Brignoli y el que abre la lata con esta jugada. Vamos a ver si arranca bien Munir, parece que sí. Pues efectivamente en buena posición, en posición reglamentaria, remate bastante cómodo con pierna izquierda de primeras para poner ese 0 a 1. Ahí se juntan varios problemas defensivos del Leganes. En primer lugar, Montoya sube con el balón controlado, nadie le sale, le dejan que piense, le dejan que ponga un balón a espacio. Luego, Insua, de un rival, eso es tarjeta María automática, lo que estamos viendo este año, que el comité arbitral lo está implementando. Y Mangalá es habitual, de ir con los brazos abiertos, de ir a chocar. Y si un jugador como Mangalá, con esa planta física, te arrolla de esa manera, lógicamente te hace mucho daño. Ojo, Montoya se mete dentro de la cocina, el centro de Montoya, el remate, gol, 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 gol... Gol de Álvaro Medrán, que ha marcado el segundo. segundo le dejaron otra vez la puerta abierta a Montoya que hoy está emulando, al mejor Alves porque le están dejando el carril, ahí se pone a combinar, fíjate la pared que consigue Montoya con toda la tranquilidad del mundo, algo que es muy difícil dentro del área, ver dónde la pone porque venían varios jugadores y se la puso en la cabecita de Medrán que pone el 0 a 2 en el marcador. Lo hemos dicho hace ¿cuánto? 5 minutos que si el Alaves, ay perdón el Leganero y estás jugando en el alambre, ¿no? Mangalá es un central por el cual el Manchester City pagó una millonada a Loporto, es equipo experto en sacar rendimiento de jugadores, así que vamos a ver si coge el mejor nivel otra vez. Se lleva la pelota Machis dentro del área, gol, 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 encontró el perfil de su pierna derecha para golpear la pelota al palo e introducir el balón en la portería de jaume doménec ahí estamos viendo recibe la pelota fíjate que mangala hace el gesto como que no quiero tocarte para no desequilibrarte precisamente porque está con una amarilla y podría haber sido peligroso pero lo más sorprendente fíjate que ajusta la pelota a un palo que probablemente es el más difícil para buscar el gol podría haber cruzado seguramente la pelota y en cambio se la cuela a jaume doménec por el palo a priori más más cercano y más de los dos equipos con mucha facilidad en este segundo periodo ahora sí puede lanzar el contraataque el cuadro valencianista apertura para bacali va a colgar con la izquierda no prefiere hacer el quiebro se adelanta la pelota el tiro gol de bacali que marca el tercero del valencia lo ha hecho absolutamente todo a cali para poder anotar este gol que seguramente va a cerrar el partido extraordinario a cali parecía que tenía problemas para progresar cuando intentó el quiebro se metió en el área ahí estamos viendo arranca en posición correcta se lleva la pelota por la izquierda bajan hasta cinco jugadores del lega quiebro hacia la derecha yo creo que ahí tiene suerte porque la tocaba álvaro molina pero sale medio rebotada